¿Cómo han trabajado esta semana para enfrentar a Barnechea? Ante Cobreloa fue muy trabado, el de San Luis también, ¿por dónde crees que podría pasar un poco para lograr el triunfo del próximo encuentro? Yo creo que más concentración de nosotros, necesitamos estar concentrados los 90 minutos, no nos ha bastado, creo que necesitamos un poco más de lo que hemos venido haciendo antes del parate de la pandemia, así que yo creo que está solo en nosotros, seguir resaltando nuestras virtudes y poder así empezar ya a consolidarnos en la parte alta de la tabla. ¿Luego el triunfo ante Santa Cruz es una autocrítica quizás por los resultados que se han dado en lo personal o en lo grupal? Sí, claro, porque necesitamos, nosotros sabemos que podemos dar más de lo que hemos dado, por algo hemos estado peleando todo el campeonato en la parte alta de la tabla, así que es solo cosa de nosotros, de saber que nos está faltando un poco más para poder lograr los tres puntos y bueno, así poder pelear el campeonato que es lo que queremos todos. Sí, igual ha costado un poco la parte física, nos han tocado partidos sumamente difíciles, nos han tocado partidos en horarios que no son acostumbrados a lo que veníamos haciendo, partidos en cancha sintética con mucha calor y creo que igual a pesar de esas dificultades hemos podido sobrellevar la situación. El partido con San Luis creo que era un crimen jugar a esa hora, el calor que hacía era tremendo y aún así logramos correr todo el partido, entonces sabemos que estamos preparados físicamente muy bien. El partido con Cobreloa fue un partido bastante trabado, que bueno, algunas decisiones del juez que no las compartimos y lamentablemente nos tiraron un poquito para atrás, pero bueno, así han sido los partidos estas fechas, nos ha costado un poco con el tema de los arbitrajes y bueno, creo que han sido para todos igual, los arbitrajes han sido un tema complicado para todos, pero como te digo, es solo tema de nosotros, es solo tema de que sabemos que nos falta un poco, que tenemos que seguir metiendo, que tenemos que seguir haciendo nuestro juego y para poder llevarnos los tres puntos. En el último partido te tocó habilitar con un pase que sacaste el sombrero a Sosa para el gol, hasta ese minuto era la ventaja. ¿Cómo te has llevado con la dupla atacante? Sí, bueno, creo que igual ellos necesitan un poco más de mí, creo que necesito habilitarlo más para que ellos puedan seguir convirtiendo goles, que es lo que nos sirve a todos, y bueno, en general el equipo, pues el equipo es lo que necesita más de cada uno, así que el que le toque dar el pase, el que le toque hacer el gol, salemos celebrando todo, así que eso es lo que nos ha tenido peleando arriba, que corremos todos por todos y el esfuerzo, el esfuerzo de cada uno que nos ha logrado meter ahí en la zona de liguilla o zona peleando arriba en el campeonato. Muchas gracias, Sepú. Chao, que estén bien, saludos a todos.